Bueno, lo cierto es que después del golpe que se llevó en Gran Canaria, que es un poco la chispa y todo este problema, hemos intentado recuperarlo a través de diferentes terapias y lo cierto es que pese a que el jugador ha puesto todo de su lado, de su mano, no acaba de arrancar y está limitado totalmente. Para el básquet ahora, los médicos nos han recomendado un parón para ver cómo evoluciona, si ese tema desaparece y puede volver a la actividad. Y en lo que respecta a temas de mercado y demás, ahí el equipo siempre está pendiente. Siempre os digo lo mismo, siempre hay que estar preparado para cualquier inconveniente, pero es algo que corresponde a la dirección deportiva. Es el momento de David, ¿no? Que pueda echar una mano ahí y además, bueno, con las experiencias anteriores cuando ha tenido que ayudar ahí, bueno, hay cierta garantía, ¿no? Porque conoce el equipo, los compañeros y lleva. Sí, lo cierto es que ese es el rol de David, ¿no? David es nuestra navaja suiza, ¿no? Y hace todo lo que se le pida y es donde se convierte un jugador tan fundamental para nosotros, como tiene que hacer el 1, el 1, el 2, el 2, el 3, lo que sea necesario para él. No va a ser algo nuevo porque lo ha hecho y lo hace durante todo el año porque ha entrenado durante todo el año en esa posición, pero bueno, lógicamente no es un base puro, ¿no? Y el problema de esto es que te quedas, bueno, pues ante cualquier inconveniente te quedas muy justo. ¿El resto? ¿Maxín, Fletcher o el tobillo? Bueno, no, Fletcher con absoluta normalidad, ya antes del partido de la semana pasada y Maxín ha vuelto ayer a los entrenamientos después de ese esguince de tobillo que se hizo en el partido contra San Pablo Burgos y el resto, el resto bien, sin problemas. Andorra clasificado para la Copa, pierde en el otro día contra Bursa. Tau Fas-Bursa. Tau Fas-Bursa. Bueno, bueno, fallando muchos tiros libres en el último cuarto. Sí, bueno, no hace medida, también tenían varias bajas, yo creo que es un partido que no hace medida de lo que es Andorra en su casa, ¿no? Que es uno de los equipos que tiene uno de los mejores récords de la Liga, ¿no? Creo que están haciendo una gran temporada, estaban clasificados para la segunda fase de Euro Cup rapidísimo, se han clasificado para la Copa, una gran temporada, sin duda. ¿Qué destacan o que hacen especialmente de la mano de Ivo? Bueno, pues hacen muchas cosas, pero, bien, muchas, pero lo que son más brillantes sin duda es en el juego de contraataque, son, yo creo que los mejores de la Liga en ese aspecto. Los números también lo dicen, son el equipo que anota más de las recuperaciones o de las pérdidas del rival y en ese aspecto yo creo que en ritmo de juego, en velocidad, en la transición, defensa-ataque, pues, bueno, son de, nunca se puede decir, este es el mejor, pero sí, son de los mejores de la Liga. Sí, más todavía porque te lo hacen pagar muy caro, son un equipo muy rápido, con exteriores que todos pueden conducir, driblar, jugadores todos con mucho talento ofensivo y eso los hace difíciles. ¿Y luego muy atléticos que mantienen algún problema físico? Sí, sin duda, yo creo que es una de las apuestas del equipo andorrano, ¿no?, por la presencia física, unido a estas habilidades de las que hablábamos, ¿no?, pero bueno, Jenglin, Masenat, son jugadores, Todorovic son jugadores con potencia en físico enorme y luego, bueno, Hanna, Jelinek, es un equipo muy potente, Walker y también en el juego, en el juego interior, ¿no?, porque os hablaba de lo que son capaces de hacer a toda pista, pero sin duda a la media pista también es un equipo con muchísimos recursos, unos contra unos, salidas de bloqueos, de juego interior con Musle y Nacho, bueno, un equipo muy dotado tácticamente. ¿Para que hay participadores no crees que sea un equipo que sufre en el equipo y el equipo, no? No, porque tienen muchísimas, muchísimos recursos, pueden jugar bloqueos directos para los jugadores de los que hemos hablado, muchas salidas bloqueadas, porque tiene grandes tiradores, como os decía, Jelinek o Todorovic o el propio Walker, porque además se reizan y van muy bien, van muy bien al aro, el juego interior, el juego sin balón, Ivonne ha dotado el equipo, como te digo, de muchísimos recursos. ¿Por qué es tan difícil, ¿verdad? Porque son un muy buen equipo. ¿No hay condicionantes a ser más gran jugada y a ser? No, no, en absoluto. Yo creo que es porque son un gran equipo y juegan muy bien, fundamentalmente. ¿Equivocaría el obrador y los clientes en casa a jugar a lo mismo que ellos? Pues no, el obrador tiene que jugar a lo suyo, ¿no? Igual que te digo esto, el ritmo de posesiones es muy parecido, ¿no? Solo hay una, solo hay un, solo son una posesión más rápidos que nosotros, ¿no? Que prácticamente no es, no es nada, cada uno tiene que jugar a lo que sabe jugar, ¿no? Entonces nosotros jugaremos a lo que sabemos jugar e intentar explotar nuestras virtudes. Pero lógicamente lo que tendremos es que intentar minimizar nuestros errores a modo de pérdidas o de ataques fuera de lugar para que su ritmo ofensivo en esos primeros momentos no sea tan alto. ¿Cuántas veces ha resintido nada después de jugar la semana pasada? ¿Está bien? Bueno, se resintió un poquito de un gemelo que le impidió entrenar ayer por la mañana, pero por la tarde ya entrenó con normalidad. Pero bueno, el codo ahí sigue evolucionando, ¿no? Pero lógicamente cuando has estado parado tanto tiempo, pues es normal que aparezcan molestias y problemas. Pero ya te digo, se ha perdido el entreno de la mañana, más que nada por precaución para que pudiera estar bien por la tarde que estuvo y esta mañana después de la rueda de prensa. La semana pasada decías que el equipo lo veía así, que anímicamente no creías que, bueno, no es realmente maduro y profesional como para no resentirse de situaciones como más de la semana pasada. Pero ahora falta un líder, porque Calaway es un líder de la carrera de la cancha. ¿En ese sentido habéis hablado, notas que ya...? No, el equipo tiene más líderes. Calaway sin duda es un jugador importante por su veteranía, su conocimiento, o los consejos, que eso no lo ha perdido, porque hemos perdido a un base puntualmente, pero tenemos un quinto entrenador, un cuarto entrenador, ¿no?, en la pista que está constantemente apoyando, aconsejando y animando a sus compañeros. Pero el equipo tiene liderazgo como grupo y hay otros jugadores dentro del equipo que tienen personalidad para eso. ¿Pues es posible, sí. Es posible. Nos queda el entrenamiento de hoy, el de mañana, y lo decidiremos, qué jugador nos acompaña. Pues seguramente sea un jugador de perímetro, y los que están entrenando son Baldi y Javier Cal, entonces tampoco hay demasiadas posibilidades. O sea, hay más posibilidades, hombre, pero en este caso de los que están entrenando con nosotros hay dos y posiblemente uno viaje. Moncho, por el partido. Lo comentaba en una entrevista que iba a sacar el título en verano, y que, bueno, cuando vaya a las posibilidades que le gustaría y tal, y bueno, que procura aprender, ¿no?, de lo que ven las pistas, y también, evidentemente, tú como su entrenador. ¿Le ves a Costas el día de mañana cuando lo deje como jugador como entrenador? Hombre, experiencia y conocimiento tiene todo la del mundo, pero me pregunto yo por qué me haces este tipo de preguntas. Nada, bromas aparte. Pues está claro que es un jugador que tiene mucho conocimiento táctico, es un jugador muy inteligente, y seguro que será capaz de transmitírselo a sus pupilos. Ah, ya le bromeaba también, diciendo, bueno, ya te veo el año que viene, y con el título discutiendo algún día más un poco como... No, no te preocupes, no le hace falta el título que ya discutes. No, porque me decías, me decías, yo estaba loco, me decías, no, no, discutir como esto no, aprender de él. No, no, no. Estamos bromeando ahora mismo, pero es un jugador que ha tenido grandísimos entrenadores, y como te digo, es muy inteligente tácticamente, muy inteligente. Entonces, si es capaz de transmitir todos esos conocimientos a sus futuros jugadores, pues seguro que será un gran entrenador. Además, le gusta mucho a esto, y de alguna forma, pues dos jugadores más veteranos, como decíamos, Calaway, pues él también ayuda a los compañeros, les explica, les anima, o sea que sin duda lo hará muy bien. ¿Tenemos preguntas? Ya, ya está, ya está, ya está. Gracias. 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 Gracias por ver el video.